Ok, parece que sí, estamos otra vez en directo, perfecto. Pues saludos a todos los rebonitas, reboneros, rebons, etcétera, etcétera, etcétera. Pues me da mucho gusto que estén otra vez aquí siguiéndonos en una entrevista más. En esta ocasión nos toca platicar con mi estimadísimo máster, ¿no? Que fue mi maestro y además así como que lo conoce todo el mundo. Nada más y nada menos que Luis Manuel Villarreal, que es el director del Estudio B Jugando en Serio. Antes nada más de arrancar, Luis, y que te presentes un poquito más a fondo, a todos los que nos están viendo, recuerden que pueden votar por las preguntas que ustedes quieran o consideren que quieren que se les haga, ¿vale? Entonces, eso lo pueden hacer desde el evento de Rebon, ahí viene de hecho justamente en la descripción un link que dice, ¿quieres hacer preguntas? Bueno, dale clic ahí. Me han estado comentando algunos que al parecer le das un clic y no pasa nada, que si ese es el caso, entonces lo único que tienen que hacer es dar clic derecho y poner a abrir una nueva pestaña y directamente los lleva a lo que es el evento, donde pueden hacer las preguntas, votar por cuál les gusta más y así, y así vemos la entrevista más fluida, ¿ok? Por otro lado, si quieren hacer comentarios, o sea, si de repente no se está escuchando alguna falla técnica por ahí, en el chat del portal Rebon van a poder precisamente interactuar en vivo. Ya saben que en el portal Rebon, hasta abajo, como en todas las redes sociales, ya sea Facebook, etc., pues tiene su barrita de chat. Y de ahí en fuera creo que es todo por el momento. En ese caso, pues vamos a empezar, ¿te parece, Luis? ¡Vámonos! En ese caso, pues ahora sí que vamos a ver las primeras preguntas que tenemos aquí. La primerísima y la más votada, de hecho, y con la que quería empezar justamente, dice... ¿De dónde soy? Algo así, precisamente, dice, así que no es un poco de tu historia, cómo has llegado a dónde estás, etc., etc., etc. Pues bueno, primero hola a todos, todos aquellos que se conectaron para la entrevista. Bueno, aquí estoy en el estudio de Jugando en Serio, algunos ya lo conocen, algunos que estén viendo la entrevista por ahí. Y, pues bueno, en base a la pregunta de Jorge, soy regio, soy de Monterrey, a mucha honra dicen por ahí. ¡Arriba el norte! ¿Cómo no? Y, pues bueno, soy de Monterrey, estudié allá, obviamente, cosas de publicidad, porque no había animación. Y todo eso me llevó a una empresa que hacían caricaturas, que se llamaba Visa, Valores Industriales. Y ahí comencé, comencé por primera vez ahí en Valores Industriales. Y, pues, como en todos lados, me explotaron día y noche, ¿no? Pero increíble. La verdad es que fue ahí donde aprendí animación. Ahí, bueno, ahí fue donde comencé a hacer mis pininos de animación, a echar a perder cosas y a leer todos los libros que tenía por ahí, ¿no? Todas esas, esa información de arte. Y de ahí conocí personas increíbles ahí en el estudio, como un amigo llamado Alejandro Reyes y otro José Antonio Lozano. Y el que fue prácticamente mi maestro de inicio, el señor Daniel Martínez. Daniel Martínez Pérez, él es de aquí del DF. Y, pues, él me dio la oportunidad. Ahí justo. Y de ahí, pues, para adelante, ¿no? Y en aquí. No, pues buenísimo. Entonces, ¿de eso hace cuánto fue? Hace un buen rato. Hace un buen rato. Al inicio, uno comienza con este ímpetu y este sueño de hacer animación. Y, pues, ves las animaciones de Disney y siempre estás muy contento, ¿no? Y por ahí Disney tenía un eslogan que era el mágico mundo del color o una cosa así era. Y, pues, bueno, un amigo por ahí ahora me recuerda esa frase y me dice, Don Luis Manuel, ándele, ahí está su mágico mundo del color. Porque obviamente es muy difícil, es muy, muy, muy difícil la animación. Entonces, este, de divertido es al inicio. Después ya cuando estás trabajando, pues, obviamente hay muchas trabas, muchas cosas que suceden. Que suceden y, este, pero no dejas de disfrutar. Sí, porque, claro, es como en todo, ¿no? O sea, ya, o sea, al principio uno empieza como los hobbies, ya sabes. Pero cuando ya lo quieres llevar también a un nivel profesional que quieres realmente hacer lo mejor, digamos, pues, no cualquiera. O sea, realmente tienes que dedicarle su tiempo y todo, ¿no? De hecho, tienes que dedicarle las 24 horas a los 7 días de la semana. La gente no me cree. La gente cree que es sentarte una hora, este, una hora cada día o una hora a la semana y que te lees un librito, porque compraste en el Sanborns un librito de animación y creen que con eso ya eres un excelente animador. O, en su defecto, ver el detrás de cámara de alguna película, ¿no? Entonces, ya con eso creen que ya aprendieron storyboard o que aprendieron animación y eso. Pero la verdad es que te tienes que dar de topes cada 5 minutos. Claro, o sea, por ahí, por ejemplo, como decía precisamente Walt Disney, ¿no? O sea, para hacer un buen dibujo, pues, necesitas hacer por lo menos 1.000, ¿no? Entonces, era como, pues, comienza cuanto antes a sacar esos 1.000 para que llegues a hacer el dibujo. Y en el 1.1 te das cuenta de que te falta otra cosa. De que te falta estructura, de que te falta personalidad, de que te falta acting, de que te faltan muchísimas cosas. Porque uno primero comienza a dibujar y ese es un hecho. Uno comienza dibujando, pero si quieres animar, animar no es dibujar. Animar es actuar. Entonces, tienes que tener más conocimientos que el simple hecho de poder hacer una carita con cabello de tal o cual, ojos grandes, chiquitos, eso al final del día no importa. Lo que importa es el acting del personaje porque lo que quieres es mover o animar. Son cosas muy diferentes. Claro, ok. Muy bien. Bueno, entonces básicamente has llegado a donde estás a base de mucho trabajo. A base de fregadaso, sí, sí, sí. Tal cual. Y práctica y errores sobre todo, ¿no? Errores. De hecho, uno aprende con los errores. El que te salga a la primera algo es como el burro que tocó la flauta. Te sale a la primera. Pero cuando estás en una producción, tienes que hacer el mismo personaje miles de veces, miles. Y no puedes tener miles de casualidades, ¿no? O sea, no te pueden salir mil veces el mismo personaje por casualidad. Tienes que saber hacer el personaje. Y tienes que ser ese personaje para poder animarlo. Entonces, sí, son muchos golpes contra la pared. Ya cuando te das cuenta de que hay una pared, entonces le sacas la vuelta, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues bueno, a ver, entonces vamos a terminar esta pregunta. Ahí está. Y la siguiente sería, igual, de las más votadas. Dice, ¿qué crees que se necesite para llegar a hacer proyectos con niveles de calidad internacional? ¿Qué se necesita? Bueno, de entrada se necesita que la gente estudie. Y eso es lo que pasa cuando yo les he comentado a mucha gente que la gente necesita estudiar. Y la gente se ríe. Pero no es broma. Es en serio, es en serio. La gente cree que es por... Son dibujos. La gente piensa, es que es bien fácil, son dibujos. Todo el mundo dibuja, ¿no? ¿Qué tanto me puedo tardar en hacer un dibujo? Y lo que te he comentado ahorita, no son dibujos. Son actores. O sea, los personajes, tú eres el actor y el personaje tiene que expresar lo que tú estás sintiendo. Así que, este... El hacer un dibujo, eso queda en el último plano. Lo primero que tú tienes que hacer es entender cómo tienes que animar. Entonces, este... ¿Qué se necesita para que crezca el mercado? Que la gente, de verdad, vea que esto es arte. Esto es arte. Esto no es... No son dibujos. Porque tú puedes ver Cotaut, ¿no? Hay muchos ejemplos de Cotaut. Pero, pues, finalmente son ilustraciones que cualquier persona, teniendo ese personajito, con los brazos destazados, las piernitas destazadas, con unos ciclistos de parpadeo, cualquiera lo va a poder hacer. Hasta mi abuelita lo puede hacer. Digo, nada más explicarle para qué sirve cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mover. Pero si quiere, de verdad, animar, y queremos en el mercado de México animar y hacer proyectos con mucha calidad, es meterte de lleno a hacer animación. Y entender y aceptar cuando alguien te dice que las cosas están mal. Porque tú sabes que los mexicanos somos como bien sentiditos. Y entonces te dicen... Ay, para no hacerte sentir mal, te dicen... Está medio... No sé, se ve raro. Uy, con eso se enojan. Imagínate si le dices... Maestro, va para atrás, hazlo de nuevo. Entonces, les vas a destruir su vida. Porque obviamente lo van a malinterpretar. Entonces, en vez de, en verdad, aprender para crecer, la gente le da flojera estudiar. Y además, porque veo que mencionas, no solo como que falta esa parte de estudio, sino que además todo el mundo se siente ya un artista. Bueno, ¿qué te cuento? O sea, aquí en México brotan... Hay una frase en la película Mulan que dice Mushu, brotan como margaritas, ¿no? Se refiere a los malos estos. Entonces, en México salen tantos directores y que dices, ¿de dónde salieron? Y aparte, directores de animación. Y que cuando los conoces, te das cuenta con su historial de que hicieron una prueba de línea y mamá Cuervo les dijo, qué bonito lo hiciste. ¿Me explicó? ¿Por qué tú te rodea un grupo de personas que nunca te van a decir la verdad, solamente te van a decir lo que tú quieres escuchar? Y traigo a colación, por ejemplo, el arte contemporáneo, este famoso que se ha puesto como mucho de moda en algunas exposiciones, ¿no? Que para mí, por ejemplo, para mí, muy personal, es basura. Es basura. O sea, y entonces tú ves animación de la misma manera. O sea, hay animación y animación, entre comillas, por eso te decía yo hace rato, ¿qué quieres? ¿Mover o animar? Si quieres mover, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. No tienes que ser especialista. Pero si quieres animar, tienes que ser una persona con unas capacidades muy distintas a las de los demás. No cualquiera puede ser animador, no cualquiera puede ser director, no cualquiera puede ser un artista conceptual. Entonces, pues hay que aprender a saber cuál es el lugar de uno y sacarle el mejor provecho, porque esto es trabajo de equipo. Este no es trabajo de una sola persona. Y los mexicanos normalmente somos individualistas, lo cual no puede ser en una producción de animación. Entonces, de ninguna manera, resumiendo un poquito, sería como humildad, para empezar, ¿no? Bueno, ok, que eso falta muchísimo, la verdad. Exacto, humildad como para poder recibir esa crítica constructiva o incluso el simple hecho de decir, pues es que el director no era como lo visualizaba o no, vuelve a empezar, ¿no? Y decir, ni modo, pues es lo que me está tocando porque formo parte de un equipo que estamos yendo a un, bueno, hacia un objetivo mayor, ¿no? Pero fíjate, qué complicado es eso. Ahorita que tocaste, es que es la visión del director. El problema es que yo me he topado, te lo juro, me he topado con muchos proyectos que me ofrecen o que vienen a hacer juntas y que dicen, échannos la mano, bla, bla, bla. Y pues obviamente, mi pregunta es acerca de la visión del director. Y me creerás que hasta ahorita ninguno, 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 y podría sonar exagerado, pero ninguno ha llegado con una, este, con una explicación o cuál es su visión del proyecto. Ninguno. Muchos me dicen, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Quieres hacer una película o un cortometraje y me preguntas qué se me ocurre a mí? A mí se me pueden ocurrir muchísimas cosas, pero yo no soy el director, el director eres tú. Por lo tanto, primero que nada, tendríamos que, aparte de los animadores, obviamente, que es la parte que nos importa, saber que la persona que está a cargo, que es el director, justamente es la cabeza y es el que te tiene que llevar hacia un punto, hacia un puerto, saber que es la persona que conoce y que a todos los va a llevar al mismo puerto. El problema es que ni esa persona sabe. La persona hace cuenta, vamos a, voy a poner una analogía. Supongamos que tenemos que cruzar el mar para llegar a una islita, ¿no? Y está el jefe, o en este caso el director, y les dice a todos, súbanse a la balsa, vamos a la isla, ¿no? Y todos se suben. Y ya estando arriba dice el director, oigan, ¿y sabe alguien por dónde es la isla? Y entonces todos dicen, pues, más o menos, yo sí, yo más o menos, y entonces todo el mundo levanta las manos y cada quien quiere remar hacia su lado y el director dice, bueno, en algún momento llegaremos. ¿Me explicó? Entonces, eso fue un artículo muy cómico, te lo juro que yo así lo intento ver, pero cuando te cae el 20 en una producción, de verdad empiezas a tener, no miedo, pavor, pavor, porque dices, existe un deadline, lo tengo que entregar y no es posible que el director no sepa a dónde va y que haga como que no ve y alguien más lo va a resolver y no es así, así no debe trabajarse y esa es una muy mala práctica en México, muy, muy mala práctica. De hecho, más adelante, más adelante la verdad es que voy a hacer también, voy a apuntar a varias personas para que hablemos precisamente acerca de las cosas que han estado pasando ya como industria, porque no nada más en la que es animación 2D, sino también animación 3D, también en comedy, y muchas cosas en México que también podemos deprimirnos bastante. Fíjate que tocando el cómic, cine, animación, pintura, lo que tú quieras, la gente no lo toma como arte, ¿me explico? Y nadie lo toma en serio, por lo tanto, la gente que pinta es gente que a lo mejor no tiene nada que hacer en su casa y tiene tiempo libre y cree que es artista, ¿no? Un artista tenemos que de verdad ponerlo entre comillas, o sea, es alguien especial, alguien específico, no cualquiera tiene el feeling de un animador, por ejemplo, no cualquiera tiene la visión de un director, no cualquiera puede tener esas cualidades, así que, este, yo diría, honestamente, yo le diría a la gente, si no tienes la capacidad para ser animador, porque uno lo sabe, uno lo sabe, uno lo siente, es, ok, no naciste para ser animador, pero, ¿qué crees? Tal vez sí naciste para ser arte conceptual, la gente aquí quiere ser todo, ¿por qué? El ego es muy grande, el ego es enorme, 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 entonces, todo mundo quiere que cuando empiece una caricatura o una película, aparezca su nombre, este, inmenso, ¿no? porque todo mundo quiere ser la persona que dice por primera vez en la película, este, y ese es un error, tenemos que entender a que esas cosas se tienen que trabajar en equipo, y, este, y saber que si tú no estás, tú quieres parte del equipo, si tú no estás, la maquinaria no va a funcionar igual, eso es un hecho, y, este, y eso sucede mucho, por ejemplo, con la parte de cleanup, en la parte de animación, este, yo siempre, desde que comencé, la gente se siente menos por ser una persona que hace, este, cleanup, ¿me explico?, o intercalación, por ejemplo, pero hablemos de cleanup, y fíjate que la misma gente se hace menos, por decir, es que, o sea, yo soy de los últimos en la cadena, pero, ¿qué crees?, o, ¿qué creen?, o sea, finalmente, lo que tú vas a ver en pantalla es lo que está haciendo esa persona, es tan importante el artista de cleanup, que es lo que tu espectador vas a ver en la pantalla, no vas a ver el boceto del animador, no vas a ver la asistencia, no vas a ver la intercalación, no vas a ver nada de eso, vas a ver la línea que puso el cleanup, entonces, desde ahí tenemos que entender que somos una maquinaria y todos somos parte de ella, si un engrame no funciona, no funciona la maquinaria, punto. claro, entonces, a ver, para terminar con esta pregunta y resumiendo un poco lo que estamos hablando, y a ver si no se me va ninguna, pero es, para poder llegar a esos niveles de calidad internacional, se necesita humildad, trabajo en equipo, estudiar, practicar y aprender de los errores, ¿no?, o sea, básicamente, si logramos hacer todo eso, y no nada más los animadores, sino como dices, incluso la industria, ¿no?, porque va desde el productor, va desde el director, o sea, cada uno tiene un rol bien importante, necesita ser bien hecho, ¿no?, entonces, bueno, ahora sí que está la respuesta para todos los que nos están viendo. Para todos eso es mi punto de vista, yo que estoy metido en el medio de hace tiempo y que me ha tocado tener esas broncas de primera mano, entonces, tanto lo he vivido que sé, sé cuál es la, de qué pata cojea, por ejemplo, o sea, eso es justamente lo que es, y es lo que les explico, ¿no? Claro, sí, y al final de cuentas, mira, lo que te decía, más adelante nos juntaremos ya más personas con más experiencia también en otros medios, en otras áreas, para hacer como, o sea, la idea de estas entrevistas también es ir buscando soluciones, no nada más como ir diciendo que estamos muy mal, porque eso creo que ya todos nos hemos dado varios topes, ¿no? Te voy a contar algo que me sucedió hace muy poquito, hace muy, muy, muy poquito, y esto es obviamente con relación a lo que estás diciendo, una persona que estaba platicando en una cena por ahí, decía que tenía él la solución a cómo resolver los problemas de la animación en México, obviamente, yo, ni tardo ni perezoso, paré la oreja y dije, vamos a ver cuál es su solución, y su solución era, vamos a juntar a todo mundo en un teatro, a todo mundo de la animación y les voy a decir que tenemos problemas en la animación, esa era su solución, entonces, ¿cómo quieres solucionar un problema cuando solamente ves el problema? ¿por qué no juntamos a la gente y o, en su defecto, primero, resolvemos las broncas en petit, así, yo en mi estudio voy a resolver las broncas que yo creo que existen, y entonces, dado que ya sé cómo se resolvió, empiezo a decirle a los demás cómo se resuelve, ¿de qué me sirve a mí decirte que tenemos problemas? Necesitamos ver soluciones, no problemas, y eso la gente no lo entiende, todavía no lo entiende. Como siempre dicen, ver el problema es el primer paso en realidad porque sí es importante decirlo. Ah, no, bueno, pero ya lo sabes, lo has visto tantas veces y lo vives a diario, es como si tú tuvieras una fuga en tu casa, una fuga de agua, bueno, ya sabes que existe la fuga de agua, sería absurdo que cada persona que llegara a tu casa le dijeras, tengo una fuga de agua, bueno, sí, porque no la arreglas, ese es el problema, nadie quiere arreglarlo, tal vez nadie se quiera hacer responsable, todos quieren ser el héroe, pero sin responsabilidad, eso es, no, así no se hacen las cosas. Muy bien, pero bueno, ya, perdón, vamos a, voy a tratar de ir un poquito más rápido porque sí hay bastantes preguntas y creo que son temas muy, muy amplios que nos podemos extender un poquito y casi no se nos da, ¿verdad? pero este, muy bien, siguiente pregunta. Si alguien tiene una opinión diferente a la mía, por favor, que la comente, ¿no? Claro, de hecho, bueno, ahorita en el chat ahí Alex R. manda saludos y apoya bastante lo que comentas, dice que si hay alguien que merezca la oportunidad de apoyo del gobierno para realizar una película, eres tú. Entonces, que sí, le consta la trayectoria que has, de tremenda lucha y esfuerzo que has realizado por más de 20 años. En fin, y saludos, Carlos Álvarez, me da gusto que ande ahí conectado. Muy bien, siguiente pregunta, vámonos rapidísimo, vas a ser, ¿dónde estás? Ah, dice, ¿cuál ha sido el proyecto del que estén más orgullosos ahí en Jugando en serio y por qué? Fíjate que, este, yo me podría ir como un poquito atrás, pero no, yo creo que el que acabamos de hacer, el que es el corto, un cortito que acabamos de hacer se llama Orulas, que después ya postraremos algunas cosas y daremos como un poquito más de información, pero bueno, el nombre sí lo postre sin ningún problema. Este, fíjate que en este proyecto estoy súper, súper, súper contento porque durante mucho tiempo yo tuve una bronca de encontrar gente que pudiera hacer un clean-up muy bueno, muy, muy bueno. Este, y siempre me topaba con gente que no le ponía la atención al clean-up y entonces en el último taller, bueno, en el taller previo a este que estoy dando ahora, un grupo de chavos que, este, que entre ellos está Norma Piña, William, Alejandro, Armando, David, del Valle, este, Jorge, etcétera. Hay varias personas ahí que estuvieron ayudándonos y de verdad que se pusieron la camisa como no tienes idea. Y entonces tú ves el proyecto y el proyecto, todo el proyecto completito se ve idéntico, se ve idéntico. ¿Por qué? ¿Por qué te comento eso? Que se ve idéntico. La gente diría, bueno, obviamente se tiene que ver idéntico. Efectivamente. El problema en México es que como la gente no lo toma como una responsabilidad, cada quien hace con su escena lo que se le hincha. Y entonces la calidad está arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Entonces nunca se parece. De una escena a otra ya no es el personaje. Y tú ves la misma escena y se está deformando el personaje y cambia de colores y de muchas cosas. Entonces no hay una continuidad en esa parte de calidad. Y en este corto que acabamos de hacer, de verdad, la calidad es increíble. Es increíble la calidad y eso gracias a los chavos de Clean Up, que es lo que te decía yo hace rato. ¿De qué me sirve a mí, Luis, poder hacer una animación bonita? Si la parte de Clean Up la van a arruinar. No me sirve de nada porque el resultado final va a ser malo. Entonces necesito a alguien que haga Clean Up increíble y eso fue lo que encontramos y ese proyecto creo que es el que más orgullo tengo ahorita y el que viene porque ya estamos preparando el siguiente. Están involucradas las mismas personas y de verdad el próximo proyecto es muy complejo, muy, muy, muy complejo y estas personas seguramente van a hacer algo maravilloso. Les mando saludos si es que están viendo ahorita la entrevista ellos saben quiénes son y este y ah, se me olvidó decir alguien Carlos López también increíble las personas. Ok, buenísimo y de hecho una vez más si nos están viendo les recuerdo a todos que directamente en el chat del portal por ahí podemos estar interactuando en tiempo real también. muy bien pues voy a pasar a la siguiente pregunta porque dice segundo concurso de Wacom Revol de imágenes en realidad este es más también como un anuncio para todos los que nos están viendo ya en enero se llevó a cabo precisamente enero, febrero fue el primer concurso de Wacom Revol que precisamente Wacom nos dio un pequeño premio para dar al ganador y que el ganador fue Misael Barbosa que entrevistamos justamente hace hace pues hace como un mes también o dos meses me parece entonces pues felicidades y les anuncio que ya el tema de hecho para el siguiente concurso bueno ahorita de hecho terminando esta entrevista voy a mandar el mensaje para que todo el mundo esté viendo los detalles este va a ser hacer bueno hacer un fan art es decir cada quien puede escoger una serie de televisión una caricatura una película etcétera videojuego no sé pero que el personaje que escojan de esa serie etcétera este se dibujen ustedes mismos entonces que se caricaturicen o se tomen una foto si es que van a hacer fotografía etcétera y lo pongan como parte del fan art y aquí el por qué lo quería mencionar en la entrevista es porque mi estimadísimo Luis la idea es que mientras seguimos platicando en la entrevista pues nos compartas tu pantalla y exactamente por qué no comenzamos y que empieces a hacer tú precisamente lo que sería tu idea de este fan art para que todo el mundo pueda ir viendo justamente pues algo de la técnica que utilizas o cómo empiezas tú a hacer eso precisamente entonces mientras pues voy a hacer más ok entonces déjame compartir déjame compartir la pantalla entonces igual vamos dibujando algunas cosillas ah pero tengo que abrir el software exacto mientras menciono aquí que Sergio de la Cruz que es director de la parte de de TUMBUM a nivel latinoamérica si no me equivoco nos manda saludos dice felicidades por el proyecto Lugas algo que quiero comentar ahí este mi estimado Jorge este pues bueno yo no sé estaba esperando para más adelante comentarlo pero igual ya que lo está sacando este a flote esto yo quiero agradecer muchísimo muchísimo a nuestros amigos de TUMBUM porque nos apoyaron inmensamente inmensamente en el en el proyecto Lugas este Sergio de la Cruz increíble persona increíble estuvo siempre al tanto de del proyecto ya vio unas imágenes por ahí este creo que le gustaron está bastante bastante padre lo de las imágenes este y y pues bueno gracias a ellos gracias a ellos salió el proyecto gracias a al apoyo tan grande que nos que nos dieron y en especial este Sergio de la Cruz a quien le mando un gran saludo ah ok perfecto ahí estuvo muy bien entonces ya estás listo a ver ya te compartí la pantalla o todavía no si ya estamos viendo ok bueno si quieres mientras voy dibujando algo tuve digo igual este se me está ocurriendo hacer un personaje pero es un personaje femenino no va a ser un fan no va a ser con mi cara ni nada pero es un fan del personaje ok o no 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 vamos a hacer otro de la misma película ok entonces pero mientras tuve este si las siguientes preguntas ¿sale? muy bien entonces déjame terminar esto aquí estoy viendo siguiente pregunta es ¿qué plan a futuro tienes tú como artista y también para jugando en serio? ¿qué plan tengo yo como artista? este pues fíjate que yo lo que tengo de planes es este que la que el estudio siga creciendo porque te comento que mucha gente ya en el extranjero nos está comenzando a ubicar ¿eh? eso es increíble para jugando en serio porque nos ubican ya de otros países y nos han estado hablando para para cotizar algún proyecto este o invitarnos a algún otro etcétera etcétera que por ahí hay alguno entonces yo lo que quiero con el estudio es que más adelante aparte del corto que vamos a hacer nuevo este de entrada hacer mucho ruido con el de orugas que esa es justamente la idea que tengo ahorita y después pues estamos planeando por ahí un proyecto muchísimo más grande que hemos estado trabajando así que creo que son los planes para el estudio más que yo como artista son planes para el estudio ok ah pues que bueno entonces realmente estás enfocado ahorita de lleno al estudio ¿no? si, si, si porque muchos por ahí me dicen oye ¿por qué no mandas tu portafolio a Disney? no sé qué yo en algún momento lo envié y pasé todas las pruebas que te ponen y la cosa ¿no? pero pues hay que ser también como muy objetivos porque a las personas que escogen pues son personas de entrada son los que los que tienen como mayor prioridad son los de CalArts las personas que estudiaron con ellos etcétera etcétera entonces pues obviamente si es medio complicado que uno quede pero vaya pasé todas las pruebas dos o tres dos veces dos veces mandé mi portafolio tres pero uno se perdió por ahí y este pero cuando llegó pasé las pruebas que te ponen como de 500 portafolios quedé en el entre los primeros 18 así que pues bueno ya como ya pasé por eso así que lo siguiente es que que el estudio crezca porque creo además no, no, no no creo estoy seguro y estoy consciente de que tenemos la calidad para hacer algo muy 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 bueno este y poder sobresalir y que la gente de otros países volteen a México y digan mira por fin en México vemos algo ¿no? claro y eso es padrísimo que la gente nos empiece a ubicar desde ya no, pues que bueno la verdad es que me da gusto y sobre todo el cómo hiciste el énfasis así de no, 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 no estoy seguro porque eso es bien importante que muchas veces uno no se la cree y si no te la crees pues ya por ahí desde ahí estamos mal ¿no? entonces el punto es que va a pasar y a ver cómo ¿no? bueno aquí tengo un personajillo que acabo de hacer esto fue en tiempo real ¿no creen que tengo un videito? de hecho justamente para evitar esa parte de lo del videito invito a todos que estén en el chat del portal Rebón les acabo de preguntar que qué les gustaría que pusieras tú en el dibujo para que se vea que si estamos interesando claro, claro entonces ahorita van dos propuestas una de ellas es que pongas al oso de Toons que por cierto está muy padre también soy fan y también menciona Carlos Álvarez algo alusivo a Gravity que acaba de ganar bueno varios Oscars ¿no? a Gravity es muy fácil nomás voy a poner un monito como así para que sepan que sí estoy escuchándolos algo como como rapidón o alguna cosa así un astronauta muy bien ahí está perfecto muy bien pero bueno digo es que va a ser un poquito complicado ser figura humana ahorita con ese rollo pero este no sé algún de paneles solares o una cosa así algún ¿cómo se llama? satélite satélite ¿no? pero bueno sí dibujé este Mushu así como rápido ahí está un fanart pero ahorita nos aventamos otro ok perfecto mientras sigo con las preguntas dice siguiente ah bueno que en cierto modo esto pues ya ahorita hablamos un poquito pero bueno por si quieres complementar un poquito más dice ¿cómo ves a la industria de animación 2D en México? la veo la veo muy chafita muy chafita muy chafita no sé no sé qué palabras usar pero la verdad es que estamos en pañales por ahí sí se digo sí está padre que estén haciendo proyectos 2D y todo el rollo pero regresamos a lo que te comentaba hace rato ¿de qué me sirve hacer tantos proyectos que no tienen calidad y nada más por hacer muchos voy a decir que la industria está creciendo no, no está creciendo simplemente estoy haciendo muchos proyectos pero la industria no está creciendo como tal ok esperemos que más adelante crezca o sea tampoco digo que nunca va a pasar no, de hecho la verdad es que también yo creo que con la parte de que en las universidades están las carreras de que están pues ahora sí que comentando la parte de de la industria de animación en general ¿no? como digo pues esperemos que sí como ya tenga ese ese boom en cuanto a crecimiento pero no nada más a lo loco sino de calidad también ¿no? por cierto mencionan aquí Zora Huerta dice que si puedes también dibujar algo algún personaje del gigante de hierro ay fíjate que no me lo sé no no me vaya fíjate lo que me pasa a mí es esto cuando yo dibujo una vez a un personaje me este se me queda grabado porque me acuerdo de los trazos que hago así es como funciona como mi cerebro ¿no? este en el momento que yo trazo algo es como si estuviera grabándolo en el disco duro de mi cabeza y entonces cuando lo quiero volver a hacer no tengo ningún problema porque me acuerdo ¿me explico? pero nunca he dicho a ninguno de los del gigante y hierro este déjame ver si me acuerdo pero la verdad es que nunca lo he dibujado ok ok va perfecto bueno ahorita seguimos entonces con las preguntas mientras dice ok bueno aquí Liz de la Rosa hace una pregunta que igual puede ser un poquito de que ya habíamos preguntado pero dice ¿cuál consideras que ha sido el proyecto más difícil con el que te has topado y por qué? más difícil para mí este yo creo es que fíjate que casi todos porque la mayoría viene sin sin información entonces tú tienes que resolver muchísimas cosas ese ese ha sido como el problema común ese ese es como muy común creo creo que es eso digo como en general no no hay un proyecto específico pero suele pasar ok 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 muy bien a ver siguiente entonces dice igual Liz de la Rosa pregunta ¿cuál ha sido el principio que más se te ha dificultado aprender y por qué? el principio de animación supongo a ver perdón ese se cortó la la transmisión ah que ¿cuál ha sido el principio de animación que más se te ha dificultado aprender o dominar y por qué? el principio de animación fíjate que todo todo porque uno pensaría uno pensaría que a lo mejor no sé un desfase de movimiento no sé las anticipaciones o alguna cosa así pero la verdad es que es un conjunto de 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 cosas que tú tienes que usar durante una animación no es uno solo entonces es todo no puedes como excluir una parte no se puede así que este pues todo todo es muy difícil algo algo muy complicado es la actuación muy 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 complicada entonces tú como animador pues tienes que ser un actor así que lo primero que tienes que hacer también bueno de las cosas que tiene uno que hacer es aprender a actuar ok muy bien muy bien mira aquí está Mulan cuando es como guerrera bueno ahí está Mulan y Mushu le están luego también Mulan Mushu ok y ahorita me lo estoy aventando de memoria porque en algún momento los dibujé así que pues sí me acuerdo más o menos buenísimo buenísimo a ver déjame terminar esta pregunta y dice ok a ver esta que también tiene bastantes votaciones dice ¿en qué lugar podemos adquirir las mesas de luz que utilizan para la animación 2D dentro del DM? bueno este digo ya que lo que lo que están comentando bueno este estuvimos ya vendiendo algunas mesas aquí jugando en serio así que aquel que quiera una mesa o algo pues que nos eche un un correo y les y les damos los datos ok perfecto muy bien eso estuvo rapidito otra nada más rapidísimo también ¿qué hardware y equipo utilizan y por qué? obviamente por ejemplo ya mencionaste que de equipo las mesas de luz y así ¿no? como hacemos animación tradicional pues este usamos mesas de luz usamos papel lápiz este pero como software para hacer no sé la siguiente parte del proceso estamos usando ahora Harmony que nos digo que nos ha encantado la verdad está está increíble este saltar del el Toon Boom al Harmony que obviamente son los mismos pero tiene unas herramientas maravillosas o sea pero si hay diferencias entre si hay si 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 hay diferencia entonces si Harmony Harmony es lo que lo que hemos estado usando fue el que usamos para orugas y este y súper contentos es el que usamos fuera de eso para ilustración y esas cosas pues Photoshop y este Illustrator y todo eso ok 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 pero y por ejemplo este quiero creer que utilizan un equipo de Wacom ¿no? o sea por lo de la tableta y ese rollo si utilizamos este una tableta Wacom ya después estaremos adquiriendo algún otro algún otro equipo este pero bueno ya para para también usarlo en producción así que después después habrán en tu caso por ejemplo que o sea digamos que prefieren usar lo que es la tableta por ejemplo la Intus Pro o una Cintiq o sea cuál es como la que yo había usado la Cintiq y es una maravilla la cosa esa pero pero algo que hay que recalcar también porque a mí me preguntan por ejemplo ¿qué lápiz usas? ¿me explicó? es como extraño que alguien te pregunta ¿qué lápiz usas? porque el lápiz no importa ve lo que estoy usando estoy usando ahorita una tableta y estoy dibujando y si yo dibujo esto en papel me va a salir igual igual me refiero a que se va a aparecer ¿me explicó? entonces no es el lápiz no es la tableta no es nada de eso pues es el talento del artista así que este si está padre que pregunten como ¿qué tableta uso? y ¿cuál es la pluma? y ¿cuál es la presión? digo me va a ayudar muchísimo la tableta cuando es una animación digital a mí me me sirve bastante porque igual quiero hacer un recorrido de cámara pero una animación con un movimiento de cámara que va a ser en 3D tal vez o está filmado o alguna cosa ahí sí preferiría hacerlo digital que tradicional ¿me explicó? entonces obviamente este te ayuda eso es un hecho ok ok perfecto muy bien de hecho aquí hay una pregunta la estoy buscando porque ya son un montón este definitivamente no vamos a terminar con todas voy a ver una pregunta técnica ah ok aquí está la pregunta dice Iraís Aguilar dice maestros de dibujo tienden a decir que las líneas de trazo no deberían ser sucias o tener pelos entre comillas ¿qué piensas al respecto? y saludos que no deberían de ser sucias que no deberían de ser sucias o tener pelos que piensas a los pelos supongo que es a la hora de hacer los trazos ¿no? obviamente trazas una línea ¿no? para que se vea limpio porque es final pero en animación es muy complicado en animación lo que tú estás buscando es el movimiento entonces yo tengo que concentrarme en que mi personaje tenga movimiento primero que todo ¿me explico? yo no necesito hacer el trazo limpio porque a mí no me sirve de absolutamente nada yo primero necesito encontrar el movimiento el volumen etcétera etcétera y después ya pensar en lo demás en hacerlo limpiecito ok perfecto ahí está y ahí es la respuesta muy bien permítanme rapidísimo la siguiente pregunta sería porque ya se me está acabando el tiempo muy bien aquí Red nos pregunta ¿qué consejo le darías a un estudio de animación que apenas está iniciando? lo mismo que comenté al inicio este que la gente de verdad se ponga a estudiar primero que todo este y ahora ¿por qué quieren poner un estudio de animación? nada más porque todo el mundo tiene un estudio de animación este o porque te sale bien tal vez Mickey Mouse ¿no? porque el mercado el mercado es bien complicado súper súper complejo el mercado así que pues yo primero pensaría en por qué quieren hacer un estudio de animación en el por qué más que nada sí 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 porque si no pues bueno esto se va a llenar de estudios de animación y a la mera hora ni ellos van a tener trabajo y los estudios grandes este o y que ya están establecidos tampoco ¿por qué? porque los estudios que van saliendo para tener trabajo dejan el trabajo muy barato muy 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 barato y lo único que hacen este es que el mercado se empieza a quemar ¿me explico? porque supongamos que a lo mejor un costo original por ejemplo es decir un número al aire ¿no? que te costara no sé 10 mil pesos por ejemplo y entonces sale un estudio nuevo y por tener trabajo lo deja ese mismo ese mismo trabajo se lo va a dejar al cliente en 5 mil ¿me explico? y después va a llegar otro estudio que también acaba de salir y para quitarle el trabajo a ese estudio le va a decir al cliente que se lo deja en 3 mil y así sucesivamente entonces cuando cuando uno quiera cobrar bien a las a los clientes el cliente te va a decir oye espérame pero si la vez pasada me lo dejaste en 3 mil porque ahora me quieres cobrar más ¿me explico? entonces ese tipo de cosas primero tendríamos que entender por qué queremos hacerlo y si tenemos la calidad para hacer este vaya para tener un estudio de animación también que no lo dudo existe gente súper talentosa súper súper talentosa ok pero pero muy bien entonces la verdad sí antes que nada es el por qué por qué lo quieres hacer ¿no? claro y estudiar 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 muy bien perfecto se nos acaba el tiempo pero y hay muchas preguntas esta que tienen bastante dice Luis de la Rosa pregunta ¿el mejor consejo que te han dado a lo largo de tu carrera? ¿el mejor consejo? vete por la sombrita yo creo ¿no? ¿eh? vete por la sombrita y vaya y lo estoy diciendo en serio vaya como analogía pero el decir vete por la sombrita es cúbrete ¿y con qué? pues obviamente con conocimiento con información saber cómo hacer las cosas no no aventarte por ejemplo al agua sin saber nadar etcétera etcétera entonces es en serio eso de vete por la sombrita ponte a estudiar ponte a practicar día y noche día y noche etcétera etcétera ¿no? eso es lo que no es como aviéntate sin ver nadónde ¿no? sino sí de dónde cómo y así ¿no? sí claro por supuesto muy bien ¿quién ¿quién te dio ese consejo aparte? yo creo no sé mi papá o mi mamá sonado así más o menos vete por la sombrita a mi hijo muy bien o la abuela no sé no sé alguien y se me quedó grabado yo creo ok perfecto muy bien siguiente pregunta bueno es que hay unas que se están como que repitiendo pero mira a ver esta Daniel Galvez pregunta generalista o especialista definitivamente especialista la gente se tiene que especializar y eso es lo que no entiende la gente es lo que comentaba al inicio aquí todo el mundo quiere hacer quiere hacer todo y quiere ser el director y quiere ser este el de intendencia y quiere ser el que perfora las hojas y quiere ser el que fue a la tienda y todo ¿no? y no la verdad es que uno se tiene que volver especialista en lo que hace ¿qué es lo que le pasa a los gringos? pues eso es lo que hacen son especialistas y por eso sacan las producciones que sacan digo tú lo ves con la de Frozen ¿no? que mucha gente está en desacuerdo que haya ganado el Oscar y lo que tú quieras pero si la vemos en serio es una obra de arte no cualquiera puede hacer eso no cualquiera y eso es gracias ¿a qué? a que la gente es especialista ¿te gustará o no te gustará la película? eso es punto y aparte eso es cuestión de la ventanilla 16 pero la verdad es que no cualquiera puede hacer tal película no cualquiera ok muy bien perfecto siguiente yo creo que van a ser nada más dos preguntas más y con eso terminamos en esta ocasión ¿sale? dice porque hay hay varias preguntas que mencionan algo similar a esta pregunta que dice ¿cómo has logrado formar esta empresa? pues a ver les voy a comentar algo y es cierto lo que les voy a comentar comencé yo en mi departamento y este y era yo y una computadora nada más no tenía mi mesa de animación profesional ni nada de hecho para conseguir la computadora me tardé un chorro y a pesar vea yo cuando puse el estudio yo ya había trabajado en Eunoia y había trabajado en el periódico Reforma etcétera etcétera y después me aventé dije si yo hago esto para la productora ¿por qué mejor no lo hago también pero ahora sí ya por mi cuenta? pero es porque ya había pasado por muchas cosas este no me aventé así como decía yo ahorita así de bueno me voy a aventar y a ver qué pasa no, 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 no yo sabía que tenía el conocimiento para poder llevar a cabo un proyecto así que pues me aventé sin sin tener los recursos y los fui consiguiendo lo fui consiguiendo ok muy bien y esta pregunta la hizo David G.M. y a ver esta que es un poquito más técnica digamos igual David G.M. pregunta ¿cómo dibujas todos los lados de un personaje sin que el personaje deje de parecerse? ¿cómo dibujo todos los ángulos de un personaje sin que deje de parecerse? supongo que si quieres ser un 360 es que es muy fácil muy muy fácil todos los personajes tienen una estructura tienen una estructura así que si yo quiero verlo desde otro ángulo lo que voy a hacer es girarlo ponerlo en otro ángulo y saber cómo es por ahí ¿me explico? es por ejemplo Mushu yo ahorita hice Mushu y por ejemplo la cabeza de Mushu es así el hocico es esto esto es el hocico estos son los cachetes estos son los cuernitos estos son las orejas ¿estamos? y esta es la nariz si yo quiero dibujarlo desde otro ángulo pues finalmente sé que la cabeza es esto que el hocico es esto la nariz es esto los cachetes son estos los cuernitos son estos las orejas son estas y el cuerpo es igual este ¿me explico? entonces yo lo puedo dibujar desde todos los ángulos pero porque ya sé cómo es es lo que comentaba al inicio no puedes aventarte sin saber a qué te estás enfrentando si me van a poner a dibujar a Mushu y yo digo sí, sí puedo bueno, primero tengo que aprender a dibujar a Mushu para después decir sí puedo entonces es lo que tienen que hacer aprender cómo es por todos lados es como si yo veo un cubo y digo ¿y cómo le haces para dibujar el cubo desde otro ángulo? por ejemplo si yo lo veo así bueno, porque ya sé que es un cubo y ya sé cómo es por todos lados ¿sí? esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo y este es un lado el lado izquierdo el lado derecho etcétera, etcétera entonces es lo que tengo que hacer por eso ok buenísimo pues ahí está la respuesta David y ok pues última última porque ahora sí ya el tiempo se nos fue ¿no? y es de Boli Nolasco y dice ¿por qué no? ¿por qué no? bueno aquí se equivocó un poquito pero dice ¿por qué casi no vemos tu trabajo en circuitos de festivales? o si tienen algo ya compitiendo actualmente o algo pues bueno hace un año un poquito más de un año creo que dos hicimos un cortito que se llamó o en polvo te convertirás de hecho si ustedes se meten a la página de Vimeo de Jugando en Serio ahí está el cortito y lo pueden ver y como hemos hecho muchas cosas como para clientes pues de repente se te va el tiempo en hacer cosas para clientes así que no tienes tanto tiempo para hacer lo tuyo pero ahora el estudio lo que hemos estado haciendo es que nos estamos tomando el tiempo ahora sí para mostrar más cosas de nosotros ok muy bien muy bien entonces próximamente estaremos viendo más de Jorana sí de Orugas Orugas ya se fue a unos festivales por eso es que no lo podemos mostrar ahorita todavía pero pero ya ya está en unos festivales en el de Canes y en el de Annecy digo queremos que quede por lo menos en la muestra y pues vamos a ver cómo 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 nos va pero la verdad está bastante bonito este toda la parte visual artística y eso este sí sí está muy muy padre muy interesante muy bien pues listo mi estimado Luis ya algunas de las preguntas son cosas que ya digamos hemos ido respondiendo con pues con las otras entonces este y sí quedaron muchas ahí pendientes pero pues ahora sí que pues en ese caso sería para la próxima vez que podamos a platicar entonces pues muchísimas gracias que bueno me da muchísimo gusto que te hayas dado el tiempo pues para poder pues platicar ¿no? y compartirnos sobre todo todas tus experiencias ¿no? ¿ya dije de compartir mi pantalla? sí ya ya te estamos viendo ok entonces gracias gracias por invitarme digo y gracias a todos aquellos que se conectaron espero que haya contestado las preguntas y no se haya molestado por ahí nadie no pero espero que les haya servido de alguna manera ya de hecho para terminar rapidísimo es que en el chat del portal Sober pregunta ¿crees que algún día se alcanza un nivel parecido de animación al de Milt's Car o Glen King en México? este sí 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 falta tiempo porque podría haber uno que otro que sí lo tenga porque yo conozco artistas entre ellos Alejandro Reyes que tienen una calidad impresionante impresionante este que haya trabajado en producciones extranjeras este y pues bueno gente como él que tiene ese talento son poquitos son poquitos la cosa es hay que crear más hay que crear más pero si se puede claro que sí a mí me tocó a mí me tocó estudiar con Richard Williams este en algún momento un taller y yo me di cuenta del de la calidad que tienen a nivel mundial porque obviamente en ese curso había gente de un chorro de países de muchísimos países y había unas personas de Disney y había unas personas que hacían como series de televisión de Disney y eso filipinos este rusos y había un chorro de países entonces te das cuenta en qué nivel estás y la verdad es que no estamos tan perdidos bueno en ese caso no estaba yo tan perdido y me doy cuenta comparando eso con las personas que conozco y que sé que tienen un talento impresionante entonces sí existe pero necesitamos crear más ok y darnos a conocer y unirnos y para eso estamos haciendo todo esto ¿verdad? claro por supuesto oye y bueno pues ahora sí ya nada más para terminar y ahorita aprovechando que todos nos están viendo también es importante remarcar algunas cosas número uno el día de mañana arranca Fodarte que es un foro de animación organizado por los alumnos del TEC de Monterrey en Campus Santa Fe entonces y ahí va a estar precisamente bueno va a estar tú Luis dando o bueno no sé si va a estar tú o alguno de tu equipo yo iba a estar me va a acompañar se llama David del Valle es el que me está echando la mano con algunas cosillas ahí pero básicamente voy a darles una plática a los chavos del TEC exacto entonces pues para que ahí si quieren seguir un poquito más lo que platicamos acá pues ahí van a estar también ¿no? por otro lado bueno el Podar Pudra 3 días es del 4 al 6 de marzo y también viene Creativa Fest para que estén al pendiente vamos a estar anunciando más seguido precisamente este evento entonces viene gente muy muy pesada de nivel internacional que están organizando ahí entonces pues manténganse al tanto ¿no? y pues bueno pues ahora sí que muchas gracias a todos por darse la oportunidad y el tiempo sobre todo de estar aquí sintonizándonos en estas entrevistas ya es algo que se está haciendo de manera recurrente próximamente les estaré anunciando a quienes vienen este que la verdad vale muchísimo la pena y también recuerden que se aceptan todas las sugerencias ¿no? si alguien sabe de algún artista de algún estudio que vale la pena precisamente también conocer su historia pues ahora sí que pues ahora sí que comuníquenos ¿no? pónganse en contacto conmigo pues bueno creo que eso sería todo no sé si tienes algo más que decir mi estimado Luis pues nada espero que les hayan gustado los trazos esos que hice ahorita este el tiempo realmente los estábamos platicando y pues bueno era lo que se me iba ocurriendo en el momento y me acordaba de esos personajes así que pues bueno espero que les haya gustado y pues métanse a la página de Facebook comenten reposteen lo que lo que posteamos normalmente ahí que son videos este y alguno que otro arte así que pues bueno los esperamos exactamente entonces jugandoenserio.com ahí ya pueden ver las redes sociales etc si Facebook nos buscan como jugandoenserio este y pues bueno ahí estamos exactamente pues bueno muchísimas gracias buenas noches a todos y nos vemos en la próxima un gustazo bye 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 Gracias.